¡Un nuevo caballero! ¡Rápido, apaguen el fuego! ¿Qué pasa aquí? Hubo una explosión. Seguimos buscando qué es lo que la causó. No hay nada explosivo en la Torre Norte. ¡Aquí hay alguien que trata de distraernos! ¿Cómo es posible? Escucha, quiero que cierren cualquier salida. No permitan que escape ni un alma. Sí, señor. Lo que diga. ¡No te lo puedo! ¿Quién está ahí? Hola, jóvenes. ¿Ustedes podrían ayudarme? ¿Podrían decirme qué es esto? ¡Princesa, ya no se preocupe! Lo siento, pero es importante detener cuanto antes adestro. ¡Aquí estás! ¡Tres de dos! ¡Ay, magnita! ¡Corra, princesa! ¡Te tengo! ¡Ahí tienes! ¡Ay, no, mi princesa! ¿Está bien? ¡Levántese, rápido! ¡Escapen, escapen! ¡Corra! ¡Tengan esto! ¡Suba! ¡Yo le ayudo! ¡Corran! ¡Están escapando! ¡No se suelen! ¡Que no se vayan! ¡Necesita ir más rápido! ¡No se preocupe, princesa! ¡Me aseguré de que no puedan seguirnos! No se preocupen, princesa! ¡Será un poco turbulento! ¡Así que sujétese fuerte! Padre, madre, por favor, pídenos. La carrera Montcar va a comenzar. ¡Estará increíble! ¡Hoy va Mark contra Kate! ¡No quiero perdérmela! ¡Siro! Oye, Kei. Si te descuidas un poco, mi Bucky aplastará a tu Siro en un segundo. ¡Contra-ataca-Siro! ¡Filamento-laces! ¡Siro! ¡Siro! ¡Cuidado! Le vas al perdedor. La regla principal de Montcar es hacer lo que sea necesario para terminar la carrera. ¿Por qué no te vas a casa a jugar con tus muñecas? ¿Qué dijiste? ¿Jean? ¿Cuándo llegaste? Vas a perderte de la mejor parte si te dejas caer en su juego. ¿A qué te refieres? ¡Siro! ¡Transformación Peter! ¡Aquí! ¡Eso es! Con eso no podrás superarme. ¡Ataque Insectos! ¡Siro! 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 ¡Transformación Peter! ¡Siro! 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 Lo siento mucho. ¿Ya te diste cuenta? No hay nadie mejor en estas carreras que yo, ¡el gran Mark! ¡Ya cállate! Atacar a alguien cuando está caído va en contra de los códigos básicos. ¡Gin! Tú no te metas. Ni siquiera estás participando en esta carrera. Mira, Mark. Ahí. Sí, sí, entiendo. ¿Bucky? ¡Gin! ¿Viste de lo que soy capaz? Sí. Pero definitivamente no eres el mejor. El mejor aquí soy yo. Yo podría evadir tu ataque de una manera tan fácil. ¿Quieres probarlo? Cuando lo digas. ¡Tú hablas mucho! ¡Pero no tienes lo que se necesita para vencerme! No te desgastes, Mark. Él ni siquiera tiene un Monkart. ¡Oh, es cierto! ¡No lo tienes! ¿Por qué no regresas cuando tengas un Monkart? ¡Te enseñaré que sí soy el mejor! Jean, ¿no estás enojado? ¿Por qué? Pues por esos tontos. Te trataron como si no fueras nadie, pero debes demostrarles quién eres. No le ganaría a Mark en una pelea. Bueno, entonces, consigue un Monster para poder ganarle en una carrera Monkart. Pero con ninguno siento el match. ¿El match? En Monkart, el jugador y su Monster compiten como uno mismo. Y cuando encuentre el indicado para mí, en ese momento, yo sentiré el match que te digo. Entonces, ¿estás diciendo que ninguno de estos monstruos está destinado para ti? Exacto. Mi sueño es poder encontrar al Monster perfecto para mí y convertirme en un gran caballero como Destro y ganar el Grand Prix Monkart. Sueña todo lo que quieras, pero debes aprender a trabajar. Oh, pensé que estabas de mi lado. No me apoyas. No puedes vivir de Monkart en un pueblo como este. Debes saber ganar dinero. Debes aprender a arreglar cosas que la gente necesite, en sus granjas o en sus drenajes. Lo siento, pero tengo que decirte que no pasaré el resto de mi vida en este pueblo. Lucharé por salir de aquí y yo me convertiré en un caballero Monkart. ¡Princesa! ¡Mire allá! ¡Es el pueblo latona! ¿Es aquí donde él vive? ¿El legendario caballero Kite? ¡Así es, princesa! Si lo encontramos, estoy seguro que va a ayudarnos. ¡Venga! ¡Vamos a buscarlo! Ya quedó. ¡Arreglado! Muchas gracias. Eres un chico muy amable. Un gusto, señor. Jean, se acaba de romper mi sillón. ¿Crees poder arreglarlo? ¡Claro que puedo hacerlo, señora! ¿Y cuando quede? Le ayudaré con su mesa y quedará como nueva. ¿En serio? ¡Sería increíble! Sí, déjemelo a mí. Ya que eres tan bueno, ¿por qué no te olvidas de Monkart y te quedas con la tienda de mi padre? ¿Me estás proponiendo matrimonio? ¡Claro que no! No digas eso ni de broma. Solo pensé que ya que no tienes familia, podrías quedarte en el pueblo a ayudar a la mía. Es un honor que pienses en mí. Kite, no he oído hablar de él. ¿Están seguros? Debe estar aquí. ¿Saben dónde encontrarlo? Lo sabemos. Pregunte a alguien más. Espere aquí, princesa. Regresaré en un momento. No tarde. ¡Ey, hola! ¿De casualidad conocen a un caballero llamado Kai? Se ve deliciosa. Son cinco genis. ¿Qué? Esa manzana cuesta cinco genis. Perdón, pero no tengo dinero. ¿Aceptaría esto como pago? No tengo otra cosa. Oiga, espere un momento. Creo que esto es demasiado. Yo me llevaré eso. ¡Señorita! Pero mire nada más que bella es usted. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué no compartes algo de eso con nosotros, eh? ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Ay, no seas así! Ven con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué vas a divertir? ¡Gin, espérame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me molesten! ¿Tú otra vez aquí? ¡Lárgate! El deber de un caballero es ayudar. ¿Te crees un caballero? ¡Con que sí! Lo siento, pero no me gusta pelear. ¡Ah! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Salta! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Se escaparon! ¡Ahora!